como no morra se comentamos este próximo vídeo pero aquí si un tema del estilo de polo ríaz y su máquina norteña se llama no volveré no sé si creo que el polo la había grabado ya cuando andaba con los regleros creo si estoy bien o mal creo que sí aquí la vamos a sacar al estilo de polo ríaz y su máquina norteña que es un poquito más reciente aquí dice que fue en el 2017 está en el tono de si bemol así que vamos a ver cómo sale como siempre el tiempo normal y luego un tiempo de espacio en este cargo el canal recita suscríbase pica en la campanita para estar al tanto de todo lo que sumo estoy haciendo vídeos de paga si alguien le interesa y puede dar un veo de paga búsqueme por ahí las redes sociales como facebook instagram y otras que me tengan un mensaje privado que nos vamos así va el litro más o menos ahí está como que no sé si le querrán realmente en la parte del adorno no es como solamente las pero para eso así vamos a trabajar eso comienza aquí en esta nota que la nota de miemol uno además Low Low Yes Comienza aquí No se deja caer Más que en esta parte El saxofón no lo sigue Pero en la coro se va Eso se puede hacer 1, 2, 3, 4 Se puede hacer por dentro también Y volve a hacer Estas pasajitas son pesadas Que hace Ramona Ayala Los rileros Y Polo Rías Hicieron mucho En las canciones que grabaron Mucho de Ramona Ayala Incluso hacen esos adoros de Ramona Ayala Eso 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 lo hace Eso es 1, 2, 3 Se viene para atrás Se viene para atrás Ok Comienza la canción Esa pasadita de primera Ahí está metiendo los adoros El acordinista Pero no muy Significantes O muy marcados Porque no quiere tapar la voz Del vocalista Ahí Polo Está nomás como rellenando Tú puedes hacer esto Sonador de segunda Eso va a ser Sonador de segunda Esa es Tercero Primero Aquí hace otra vez El adoro que hicimos En el nitro Adentro Y luego Y este adoro Son adoros que Polo Y los rileros usaron Y usan todavía En cuatro mil canciones Así que si agarras este Te va a salir bien En otra canción Que tal vez No va a sacar Y ya así Otro adorno Que es Este No A esta pasadita La hace cuando va a entrar Ya a lo que se le sirvió No Esto va a ser Así el segmento Ese segmento Que ya hicimos anteriormente Más que ya después Se va de primera A tercera Hace una pasadita Tercera Eso va a ser Ese adoro Ese adoro No hay que repasarlo Porque ya lo hicimos Ya no me lo haces Básicamente Te vas al grado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Caes aquí Lo tocas salteadito No es rápido Tres Entonces La pasadita Esa De Eso va Va No Volveré Te lo juro Por Dios Que me humillé Te lo digo Llorando De No No Volveré Lo hace otra vez En esa parte Le hace así Nomás Ya no le mete El adoro De primera Ya no le mete Eso Nomás Nunca Quiere Pues ahí Comienza la música Otra vez Que es Pues ya la música En medio Sigue la segunda parte Que van a ser Los mismos adornos Que básicamente El único adorno Significativo Que lleva El acordeón Cuando se expone Y cuando le hace Y ya finalmente Se acaba la canción Con un adorno De Eso Lo puede hacer Acá también arriba Que comienza aquí En esta nota En la nota de Fa Y en la nota de Nota de Fa Y Sol Trinean Que es Fa Y Sol Fa Y Sol Y lo voy a nomás Puedes hacerla también Acá arriba Que es lo mismo Básicamente es todo Recita Por ahí tengo más canciones De Paul Urias De la agrupación De Paul Urias Y también cuando andaba Con los Rileros Y también de Rileros Tengo muchas Vayan al segmento Ahí al playlist De música de saxofón Ahí tengo muchas canciones Así que Dejen comentarios Y sugerencias Y suscríbanse al canal